Pues enfilamos el final de este programa de viernes y por tanto de la semana de radio y de Sportingismo a la sintonía de Onda Peñas. Como tenemos a los restaurantes, algunos de ellos cerrados por culpa de la pandemia, otros abiertos con muchas restricciones, los pisones, ya venimos contando en esas promos de la hostelería gijonesa que os ponemos desde hace unos días aquí en el programa, que ha decidido de momento cerrar completamente hasta el próximo 6 de febrero, cuando en teoría termine este nuevo, este tipo de restricciones que ha impuesto el gobierno del Principado de Asturias. Así que cada uno en su casa, menos Pelayo Barcia, que veo que está sobrevolando el estadio del Molinón. Estamos además de la radio en el canal de YouTube Conexión Sporting y Pelayo tiene unas vistas, un fondo precioso. ¿Qué tal Pelayo? Concejal, muy bueno. Jorge, Jorge también está detrás delante del Molinón. Claro, ahora estoy... En lo personal muy bien, afortunadamente de momento el COVID lo estamos evitando en la familia, pero obviamente preocupados por todo lo que está pasando, tanto la parte sanitaria como la parte empresarial económica. Hoy mismo hemos estado por la mañana en la protesta de los hosteleros, que están haciendo muy bien, están evidenciando que el problema ya no es solo de los bares, de las cafeterías, sino también de los distribuidores e incluso de las pumaladas, de los productores de sidra y demás, que lógicamente estas restricciones pues se está haciendo perder la producción de este año y no se vende manzana y todo lo que está pasando. Con lo cual estamos, por un lado, es un poco difícil, pero por un lado apoyando a la gente para que cumpla las normas y por otro lado apoyándolos en el sector económico en sus exigencias, que cada vez son más moderadas y más de sentido común. Piden que si tienen que estar cerrados por motivos sanitarios, pues simplemente que se les paguen las ayudas, se les indemnice y poder seguir viviendo hasta que esto se solucione. Nadie está pidiendo abrir porque sí. Correcto. Me sumo ahí casi en primera persona con los medios de comunicación, que también al estar cerrados los de la herida también los que dependemos un poco también de ese sector, pues es que son mucha gente. Proveedores, fabricantes, distribuidores, el agricultor, los medios, mucha gente que nos vemos afectados porque corten así de esta manera o criminalicen así a un solo sector como es la hostelería. Pero bueno, en el Principado saben mucho de esto. Jorge Urlé, tú que estás, como decía Pelayo, no sobre el Molinón, sino sobre el Piles. Paz, que estás encima del agua. Muy buenas. Estoy sobre el Piles. Pues sí, igual que Pelayo, preocupado por cómo se está poniendo otra vez esta tercera ola, cuarta ola, ya no sé por cuál vamos. Hoy en Asturias hemos batido récord de número de muertos en esta tercera ola. Creo que la situación es preocupante y además pienso que de aquí a unas semanas se va a recrudecer un poco más. Yo creo que están esperando a tomar decisiones a las elecciones catalanas, desgraciadamente, como pasó el año pasado con el famoso 8M. Yo creo que hasta entonces no van a tomar decisiones porque todo lo que están haciendo es decisiones políticas, no son decisiones por salud o, a ver, es una pena hostelería, el comercio, todo el índole que está sacando. Me falta por saludar a dos contertulios. Está con nosotros también ya Manuel Iñarra, coordinador de Ciudadanos, Jorge Urlé, bueno, del PP, lo saben los oyentes, Pelayo García de Forasturias y Lolo Iñarra de Ciudadanos. ¿Qué tal, Lolo? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, tú no estás ni en el Molinón, ni arriba, ni en un lado. Tú estás al lado de tu despacho de tu armario, lo que vemos ahí, muy elegante, en madera de caoba. Yo estoy aquí donde llevo viviendo durante muchos meses ya porque pasé más horas aquí que en otros sitios, ¿no? Bueno, pues la verdad, como dicen Pelayo y Jorge y tú mismo, mirando las cosas con preocupación, lógicamente, porque bueno, vemos que esto que parecía que venía para un momento ya lleva casi diez meses camino del año en la misma situación, ¿no? Y sin visos ninguno de que esto mejor, ¿no? Y nos levantábamos y tal en la prensa, salió una noticia de que nos olvidásemos de la Semana Santa y del verano y todo esto, ¿no? Y más allá de que la situación, pues psicológicamente y socialmente, pues está siendo, pues, un poco dura para mucha gente, pues lo económico, como comentabais antes también, pues, con un poco de miedo, ¿no? De ver esa incertidumbre de cara al verano, pues, si seguís en esta misma situación, la verdad que no pinta nada bien. Oye, vosotros que sois políticos, ahora, Lolo, que te veo, me acuerdo, que lo has puesto en Twitter, ha sido, digamos, beligerante con esto y con razón. Parece que el virus, no puedes en Cataluña ahora, porque va a haber elecciones, no puedes ir a ver a tu madre a una residencia, no puedes ir a ver a un familiar, no puedes ir a un bar o a un concierto, pero así puedes ir a votar. Dice que, aunque estés contagiado y eres positivo, eso es normal, eso no se puede evitar de alguna manera, no se puede meter en la cárcel al político o al juez que está autorizando que la gente contagiada salga a la calle a votar. Mira, durante los últimos tiempos pensaba que mi capacidad de sorpresa en esto de la política no lo, era insuperable, pero es que te digo sinceramente, cuando leí esa noticia, la verdad que se me pusieron los pelos como escarpias, ¿no? Porque ya no es cuestión de que se salten en la ley del estado de alarma, en la ley de sanidad pública, todos los criterios y principios que se han establecido. A mí lo que más me escandaliza es que interventores, presidentes de mesa, vocales de mesa, limpiadores, fuerzas de seguridad del estado que están ahí y que se les permita a una gente que está enferma o está en cuarentena salir a votar. A lo mejor hubiese sido más interesante facilitar a estas personas o a todo el mundo, votar por correo, o sea, activar alguna alternativa, ¿no? Por internet o no. Entonces me parece ya un escándalo por encima de todo, más allá de que mi idea es que estas elecciones nunca se deberían haber celebrado en esta fecha por la situación tan grave en la que estamos, ¿no? Pero bueno, el otro día saqué por Twitter, uno parece que en Twitter se lo saca cuando ya no se sabe por qué salir la olla, ya no, el humo, no soy muy partidario de las redes sociales, pero sí es verdad que me pareció un escándalo superlativo. Se incorpora también a la tertulia David Alonso Medina del partido por Gijón. ¿Qué tal, David? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Ya ves que hoy en vez de empezar con fútbol estamos empezando con política, ya que sois políticos y esportinguistas, a ver si no nos lleva mucho y seguida hablamos en la previa del partido del Sporting frente a Cartagena. Pero ya que estamos con esto, ¿qué te parece a ti que la gente incluso contagiada en Cataluña se les permita dentro de dos domingos salir campante y tranquilamente a los colegios electorales? Bueno, yo creo que independientemente de los matices, la opinión mayoritaria es que, si bien es cierto que no se debería parar la máquina que hace funcionar esto que se llama la democracia, tal y como estamos justamente ahora como se va a estar, como por desgracia estamos con esta tercera ola y ya no sabemos si a veces coronándola o llegando a la cuarta, generar estas sinergias que va a generar la propia campaña electoral, yo no creo que sea la mejor idea. Más allá del tacticismo electoral que se ha podido ver por parte de casi todos los partidos políticos y no entro en debate, lo nuestro es una cuestión local, un partido local, con lo cual eso es una ventaja que podemos tener, pero no creo que haya sido la mejor idea, no creo que se esté gestionando de la mejor manera y el fichaje estrella que hizo el PSC del ministro de Sanidad, bueno, pues yo creo que tampoco, en fin, los posicionamientos que hubo respecto a tener una voluntad de sí hacer las elecciones mientras que otros no querían hacerlas y entre medias prácticamente en general importaba un poquitín un blé de lo que sucediese con la pandemia, yo creo que nos ha dado una buena imagen y bueno, ahora falta ver cómo se va a desarrollar, esperemos que no genere nada, no tiene sentido que estén dando discursos a los ciudadanos de que tenga una responsabilidad individual para coronarse y que luego la responsabilidad política brille por su ausencia, en fin, esperemos que no suceda nada, que hay unas votaciones que beneficien al mayor conjunto de la ciudadanía y a ver qué pasa. Pues sí, Pelayo, te la deja David votando. Salvador, ¿qué quieres contar del exministro de Sanidad? No, no, a ver, estoy de acuerdo, muy totalmente de acuerdo con David, de todas las palabras. Al final, la maquinera también hay que mantenerla, hay unos derechos fundamentales. Irónicamente, esta Navidad, cuando no tuvimos cabalgata, yo le decía a un rey mago que a lo mejor si en vez de hacer una cabalgata hiciese una manifestación, a lo mejor podía salir a las calles, ¿no? Con lo cual, al final, nuestro derecho es muy garantista, el derecho, lógicamente, a votar, huelgas y demás, y claro, ningún tribunal, ninguna administración se atreve a cortarlo de raíz, ¿no? Entonces, lógicamente, se mueven en esa línea fina, porque igual que habría gente quejándose de ir a votar, que se está quejando por ir a votar, habría gente que podría decir que se está vulnerando los derechos, que se está convirtiendo esto en una dictadura, que ya no se puede ni votar. Es la típica situación donde, si se haga lo que se haga, siempre va a haber quejas. Lo que espero es que se organicen las elecciones de tal manera de que haya rotación en los colegios electorales, de que estén muy controlados los accesos y demás, y que al final se convierta en no algo muy diferente a ir a comprar el pan o ir al supermercado. Que sea un minutín, entrar, votar y marchar. Que esté la información bien clara en los electorales, que no haya la típica gente, sobre todo mayor, dando vueltas dentro de un colegio porque no sabe en qué mesa votar. Por ejemplo, os voy a dar una idea, que es que en cada colegio solo haya una mesa para que la gente tenga claro, se hagan más colegios y más espacios, para que la gente sepa claro, a tiro fijo, dónde ir a votar. Es lo que hemos vivido siempre en las elecciones aquí, muchos problemas dentro de los colegios de gente buscando su mesa y cosas así. Pero es que es muy difícil, hay que moverse en esa línea intermedia entre la sanidad y los derechos y que salga bien y desea lo suerte. Y lo de ella, pues me pareció una acafrada más del Partido Socialista, que vive en un mundo mediático de intentar sacar votos. Y que luego, encima, en un país donde la gente crea que va a votar un ministro que tenga buena presencia, a pesar de haber sido el ministro de las muertes, de 80.000 muertes a sus espaldas, pues me parece lamentable. Pero bueno, allá, cada uno que disfrute lo votado y demás, y desearle suerte a los catalanes. Y bueno, si deciden socializar su comunidad autónoma y actualizarla, como digo yo, medio en broma, pues a lo mejor que disfruten de lo votado. Yo qué voy a decir. Lo que hacen estas tertulias, que ponemos de acuerdo a Pelayo Barcia, que es el partido que fundó Cascos con David Alonso, que fue concejal de Podemos en la anterior legislatura. Y al final, todo se une y lo que no haga el Sportingismo y la hora Roselanca no lo hace ningún otro medio. Bueno, Jorge, me contabas tú por este tema. No sé si coincidimos tanto. Sí, lo... Perdón, lo que me resulta curioso es que el año pasado se aplazaron dos elecciones, que fueron las vascas y las gallegas. Nadie protestó, no hubo ninguna queja, todo lo vio normal, porque estábamos en un momento que incluso creo que en aquel momento la situación era mejor que ahora. Y ahora es un escándalo. Los jueces diciendo que se tiene que hacer el 14 de febrero. Bueno, lo del ministro ahí ya, yo ya es que ya ni hablo, porque me parece lamentable todas las políticas que lleve haciendo en los últimos meses es para la campaña electoral, dando más vacunas a Cataluña respecto a otras comunidades, incluida Asturias. Me parece vergonzoso. Luego, el día que cambia de cartera con la nueva ministra, diciéndole que lo va a pasar muy bien, no sé, un día con 700 muertos, diciéndolo, ¿vas a disfrutar? Bueno, no sé yo qué tienen en la cabeza, pero vamos, me parece todo... No sé, es que no hay por dónde cogerlo. Igual que estoy, que antes se me olvidó decir, indignado con el tema de las vacunas. Toda esta gente que se está colando de cualquier partido, de cualquier sindicato, de cualquier cosa, me da igual. Es vergonzoso que hay gente de muriéndose o sanitarios en primera línea, etcétera, y que haya gente que se esté colando para que se la vacune. Me parece, vamos, indignado. Eso es para que metan en la cárcel al que se cuela, al alcalde, al concejal de turno, al dirigente, al de salud... O incluso obispos, como el de Mallorca. Y obispos, no, no, por supuesto. Obispos políticos de cualquier partido, pero claro, mandan generalmente los partidos que mandan. Entonces, me parece que es hasta delictivo. Pero bueno, que nos vamos del tema. Y yo sé que, por ejemplo, Jorge, quería hablar de Carmona. ¿Querías hablar hoy monográfico de Carmona? Venga, pues nada, tira para adelante. No, yo, yo... Carmona, sí que nos ves. Te agradecemos todo lo que has hecho por el Sporting. Has sido un jugador enorme y muy importante hace años. Es que no estás, no estás. Deja el balón parado. No lo intentes, de verdad. Échate a un lado. Hay que saber cuándo irse y acabar bien, dignamente. Es que no, no. Lo del otro día, a mí, vamos, que siga tirando los balones parados y los penaltis Carmona. Es que me indigna, de verdad. Tenemos otros jugadores que pueden tirarlos. ¿Qué te indigna más? ¿Salvador Illa o Carmona tirando un penalti? Carmona. No, no, tirando, ¿cómo? Tirando un penalti, tirando un corne, tirando una falta a balón parado. O sea, me da igual, de verdad. Ha sido un jugador enorme en el Sporting. Ha hecho cosas importantísimas, pero no está, no está. Está en el momento ya de finalizar su carrera y yo creo que ahora mismo en este equipo no aporta. Es más, resta. Entonces, creo que hay otros jugadores que lo plantean, que lo hace mejor y que él mismo debería ser consciente de ello y dar un paso atrás. Yo oí una cosa. No digo más. Yo oí una cosa. Mira, esta semana se ha hablado mucho de este tema. Vamos a ver, este señor cobra, ¿no? Quiero decirte, porque se plantean las cosas desde el sentimiento como lleva 12 años en el Sporting. Yo entiendo que ha dado, pero ha cobrado también. Quiero decirte, cobra por un trabajo. Y debe ser de los que mejor cobra, además. Bien, y debe ser de los que mejor cobra. No está haciendo su trabajo. No está rindiendo, digamos así. Entonces, yo entiendo que yo dejaría el sentimiento un poco fuera en el sentido de, bueno, vamos a pensar ya y quitaría ni siquiera el aditamento de que ha hecho mucho. Sí, sí, bueno, pero ha cobrado. Es decir, no lo ha hecho por amor al escudo y voy a estar ahí gratis las últimas seis jornadas. Y no, 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 no. Creo que habrá negociado su salario. En este mundo del fútbol ahora está loco como lleva muchos años estándolo, por desgracia. No vamos a inventar nada nuevo. Pero a mí siempre me hace gracia cada vez que hacemos esas reflexiones y dicen, pero es que este señor está cobrando un buen dinero. Entonces, bueno, pues sí. O sea, el otro día fue lamentable. Punto. No hay, yo no pondría, bueno, pero no, fue lamentable. Y está cobrando. Bien, fin de la cuestión. Para mí. Y me preocupa, y me preocupa porque por lo visto está a cinco partidos de renovar otro año más por el Sporting. Tres. Eso me lo dijiste tú, Jorge. Tengo que confirmarlo. Todo el mundo da por hecho que no va a continuar, pero tengo que investigar y enterarme bien. A ver, yo no lo sé, yo lo escuché. No sé si es verdad o no, pero vamos, me preocuparía. Porque, vamos, tener otro año más a Carmona o lo que sea, yo creo que no procede. Pero vamos a ver, yo, de verdad, también, a ver, los jugadores no juegan solos, los ponen en el color. Es decir, yo salgo, yo estoy en política, a mí me han puesto ahí. Es decir, yo, si nadie le gusta, también será el que me puso ahí. Digo yo, si algo pega. Entonces, yo lo que veo con Carmona es que ha tenido sus minutos y el entrenador lo verá en los entrenamientos y por algo lo pone. Por algo lo pone. Algo tendrá. Yo creo que no tiene, a día de hoy no tiene nada porque tampoco tiene esa cosa de capitán que sale ahí y revoluciona el equipo, pega un grito o hace el corrido al árbitro, condiciona al árbitro, tiene prestigio como para cambiar un partido y tal. No, no, no hace nada. Pero el entrenador, que hasta ahora de Gallego hemos hablado siempre bien, pues no va a ser un 10 perfecto. Alguna cosa verá y por qué coloca este hombre a jugar en los partidos porque le da tantos minutos. Esa es la pregunta que todos nos hacemos. El Ayo, te la contesto yo porque tiene ficha de profesional y el Sporting ahora mismo, a día de hoy, tiene 16 fichas de profesional. Es que no tenía más donde elegir. Hasta ahora no estaba jugando con nueve bajas, sin Manu, sin Pedro, sin Pablo Pérez, también estuvo infectado. no tenía más y con la problemática de los cuatro del filial, claro. Lolo, me faltas tú por el carmonismo. A ver, defiéndemelo un poco, hombre, que estamos aquí todos... Esa es panota. Tú sabes que en las tertulias así a nivel nacional, estos programas mediáticos, aunque opines otra cosa, a ti te dicen hoy opina de esto, hoy vas a rajar de este y tú del otro. No, es que yo lo defiendo. No, no. Hoy te toca criticar a no sé quién y para allá tiene que ir. Juan, 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 yo conozco al doctor Cabeza, que conozco a la hija y demás, y nos contaba una vez que él iba al programa en su día de tómbola, se llamaba, ¿no? Y llegaba aquí cinco minutos antes y les decía, vamos a hablar de estos tres temas, a ver, tú y tú vais a hablar a favor, tú y tú vais a hablar en contra. Y les pagaban ahí en sobre y marchaban. Sí, sí, claro, claro. Pues hoy Lolo lo mismo. Lolo, hoy sin sobre, eso sí, te toca defender a Carmona. Pues me lo pones muy difícil. Yo coincido un poco con Pelayo también, primero, era la necesidad obligada porque lógicamente no había otra manera. Carmona ha sido un futbolista muy profesional, la verdad, independientemente de que está acertado o no, lo que no podemos discutir es la profesionalidad a la hora de trabajar, de sentir, bueno, el sporting, ¿no? Coincido también con David, es un profesional, o sea que le van el sueldo a esa parte, o sea que tampoco está haciendo un esfuerzo nuestro, pero sí que por mucho que lo queramos defender y el otro día la realidad, yo no me defino como carbonista, pero sí es verdad que no estaba haciendo las cosas mal, estaba jugando mucho en apoyos, pero luego entró, tuvo tres balones parados que no se pueden desperdiciar de la manera que se desperdicia. Yo tuve un entrenador que decía que cada córner y cada falta tienes que concentrarte y a la hora del golpeo de ser como un penalti, porque es realidad, es que en partidos igualados siempre decide balón parado, eso es una máxima del fútbol y nosotros no jugamos un balón parado en ventaja, no rematamos un córner, no rematamos una falta y hay una diferencia de cuando lo saca Pedro o incluso a veces que lo saca Maru y cuando lo saca Carmona pues bastante importante, porque bueno, no es que el Sporting se destaque precisamente por meter muchos goles de estrategia, pero sí por lo menos crear peligro, acabar la jugada que se dice en fútbol. Y el otro día no es que no poníamos el balón ni que hacíamos la estrategia, es que muchas veces provocábamos un corte del equipo del Castellón y nos montaba una contra. No sé, más allá de, yo también coincido que todo tiene un principio y todo tiene un final y yo creo que Carmona está en los últimos partidos como jugador del Sporting y bueno, como profesional que fue, darle las gracias por haber estado aquí y nada, otra cosa, ¿no? Sí, sí, hay que recordar el día que falleció su padre que él prefirió quedarse a jugar, o sea, la profesionalidad que eso está más por encima del suelo y de todo, pues la tiene, pero es verdad que hoy en día pues no está al nivel, estaría jugando Kundi todavía en la banda del Sporting y desde hace años que no lo hacen, pero bueno, hay que agradecerle todo lo que ha hecho, esperar que David Gallego decida correctamente que seguro que lo va a hacer y a ver si Manu está bien, si Pedro puede volver a jugar en esa posición y vemos otra vez un Sporting como el que vimos en la primera vuelta ganando al Cartagena. Jorge, al Cartagena, cuidado con ellos, tiene mucho jugador conocido, está fichando mucho, pues se le pregunta a David Gallego si no le da envidia al Cartagena que ya ha fichado seis y el Sporting para un delantero no llega a paz y dice, hombre, creo que no se ha cambiado al Cartagena por el Sporting ni su entrenador por mí ahora mismo. El Cartagena en la primera vuelta nos lo puso complicado allí en su campo, además, no olvidemos quién es el delantero, que es Rubén Castro, que a nosotros nos tiene un gusto especial, ¿no? Es como Gusledes o como estos que siempre hablamos de que nos la tienen tomada y que siempre nos marcan un golo. Nino, famoso Nino. A ver, el Cartagena está ahí abajo pero pone las cosas complicadas a los rivales. El Sporting, como dije hace un momento, me preocupa el que a día de hoy solo tiene 16 fichas profesionales. Si de aquí al lunes no son capaces de hacer algún fichaje un delantero, que creo que hace falta como el agua, van a tener que hacer alguna ficha de profesional a alguno de los chavalinos que están jugando, ¿no? Porque, bueno, por lo menos te ayuda a tener fichas de profesionales y a poder coger más gente del B en caso que fuese necesario. Yo espero que retomemos un poco al equipo que estaba funcionando, ¿no? El otro día, en la tertulia de la semana pasada, yo dije que, yo opiné que Gallego debería hacer un mix entre los jugadores que no lo han hecho platicamente mal. Estas jornadas, bueno, especiales por la pandemia, vamos, por el brote del COVID y de jugadores que retornaban, ¿no? Yo creo que se demostró, se les dio la oportunidad y, bueno, pues no hicieron un buen partido y que deben ir, si no todos, casi todos, retomando, ¿no? Sus posiciones, ¿no? Pues Marinho en portería, yo creo que es básico, Pedro, yo creo que es otro elemento que es clave, no sé si el otro día lo leía, creo que con Pedro, sin Pedro, no hemos ganado mucho, pero con Pedro ganamos casi todo, es un dato importante, ¿no? Manu, que, bueno, por lo visto, esta semana está tocado y no vaya convocado, pero bueno, el medio del campo ahora mismo es una posición que no me preocupa porque con la recuperación de Cristina Salvador, si recuperamos a Pedro, a Galajera, yo creo que por ahí vamos bien, ¿no? No sé, yo como dije, la semana pasada con el Castellón y yo creo que va a ser otro partido complicado, confío en el Sporting, confío en Gallego, como buenos peñistas que somos y que el Sporting, como todos los partidos, va a salir a competir y a ganar y además yo creo que es básico olvidar lo que pasa en Castellón, desconectar, ir partido a partido y hay que ir a por esos tres puntos de Cartagena porque además llevamos unas jornadas y cada vez se está reduciendo más la distancia entre unos y otros, ¿no? entonces fue una pena porque la jornada pasada habiendo ganado hubiésemos ascendido una posición y hubiésemos recortado pues al Español que perdió su partido contra el Girona y alguno más, pero bueno, habrá que esperar al partido del domingo. Pelayo, el partido del domingo seguramente volverá Marinho, volverán algunos de los titulares y ese mix que decía Jorge quizás sea dejar a Salvador y Bogdan por dejar a alguno que no lo ha hecho mal. Sí, sí, la idea es intentar meter jugadores no obstante yo quiero hablar para equivocarme y que luego me dijáis que me equivoqué, ¿no? Pero yo intentando ver todo el año en global viendo todo volviendo al principio cuando se fichó a Gallego cuando la plantilla era joven nadie ha dado un duro por este equipo para estar ahora en la situación en la que estamos, ¿no? Creo que también la reducción de plantilla también el problema del COVID de las navidades y demás hace un poco sensación me da la sensación y insisto espero equivocarme de que hemos tocado techo y que ahora ya nos va a tocar deambular el partido todavía del Castellón ya no fue un partido aunque perdimos como otros partidos hubo partidos que perdimos que también se jugó pero en Castellón ya se bajó mucho entonces espero equivocarme pero tengo malas sensaciones lo bueno es que ya tenemos bastantes puntos queda poco pero no sé entonces confío en que toque la tecla en que consiga coger a tres o cuatro jugadores que vengan de abajo hacia arriba que los motive y los ponga pero creo que hay alguno que ya está en esa línea en esa línea descendente que a lo mejor le toca descansar unas cuantas jornadas o descansar o quitarle esa importancia de minutos y ya suerte el partido contra Cartagena es un partido complicado porque aparte estos equipos recién subidos que prácticamente igualan en presupuesto los del medio de la tabla han hecho fichajes tienen jugadores con ganas y es difícil este año la dificultad de la segunda división no está por arriba porque por arriba estamos viendo equipos que se escapan sino que por abajo que no hay esos cuatro equipos que todos los años se descuelgan nada más empezar la liga con lo cual es bastante peligroso es decir al Sporting no creo que lo llegue pero equipos como el Oviedo que creen que están a 6-7 puntos les puede llegar la ola fácilmente con lo cual hay que seguir apretando y el partido del domingo es fundamental porque porque son tres puntos y un equipo como el Cartagena que te puede coger pues lo alejas ya bastante en la clasificación pero insisto soy pesimista y creo que hemos tocado techo y que en lo que queda de temporada vamos a ganar algún partido el partido va a perder pero ya un poco más y aspirar a que las últimas jornadas sigamos teniendo a tiro el ascenso la promoción como máximo éxito de este año pero y tan pesimista digo Pelayo porque si hablas de ganar a Cartagena por alejarle un poco que está penúltimo tú estás quinto jornada 22 me cago nada mal yo veo los números veo los números yo estoy hablando más de estadística de global del año de cómo veíamos el equipo al principio porque a lo mejor lo que veíamos al principio de temporada durante estos primeros meses no se dio pero al final las tendencias son claras el equipo es un equipo joven que tiene que la plantilla escasa o sea estas cosas pasan yo me acuerdo en la época de no sé García Ramón sacó una cantera de gente joven Juan L y demás tuvo una primera vuelta buenísima y luego Rash bajón en la época realmente el equipo que nació de Preciado venía de Marcelino Marcelino sacó un equipo empezamos fuerte y tal y al final no se subió fue luego Preciado el que vino con algunos fichajes y consiguió el ascenso los equipos cortos y con plantillas jóvenes son difíciles son difíciles de mover si fuese un equipo de veteranos te diría todo lo contrario estos tienen oficio saben empatar son partidos más caros cancheros pero claro estos no van a saber sacar un puntín o ganan o pierden es el problema no sé muy pesimista te veo bueno ayer Saúl García también dijo habló de eso mismo dijo el año pasado el Numancia estaba al principio en playoff acabó bajando vamos a sacar 50 puntos no sé yo creo que es un mensaje demasiado demasiado cauteloso ojalá me digáis la semana que viene estamos cuartos otra vez perdió el Mallorca estamos ahí mirando para el ascenso directo Lolo apúntalo de la Peña Gallego no sé ya que hay que echarlo sí sí estás ahí en el limbo ahora mismo Lolo tú vamos la permanencia por supuesto y el playoff aunque queda mucho cualquier victoria que se saque es un margen que se va teniendo con el séptimo aunque haya ganado y el Girona venga fuerte Tapón Ferradina Las Palmas pero bueno estamos ahí también el Rayo y Leganes están pasando apuros es que esto en fútbol es una ola cuando nos va bien nos vemos vamos arriba y además en Gifón esto yo creo que en Asturias superlativiza pero más allá de eso el otro día si analices el partido de Castellón el Sporting estuvo en el partido siempre tuvo opciones de ganar más allá de fuera de juego el equipo el palo el gol de ellos en fuera de juego claro el equipo compites siempre y en segunda división es importantísimo competir es decir tener un equipo competitivo porque al final es eso un palo un córner un rebonte una espalda una falta y es lo que te da a veces la diferencia de ganar o perder o empatar entonces yo creo que este equipo más allá de cualquier cosa va a competir los partidos de liga la segunda vuelta entera seguro como compitió la primera luego dependemos mucho pues está claro del acierto de de Jurjevic que lógicamente lleva 12 goles el otro día tuvo una oportunidad clarísima no la metió y hubiese cambiado el partido porque hubiese sido el empate creo recordar yo creo que comentabais del Cartagena es que ves la plantilla del Cartagena Rubén Castro Delmas de la Bella Harper Alex Gallar Alex Gallar exactamente es que dices tú y acaba de subir jugadores que llevan muchos años en segunda división sin embargo están donde está ves al Leganés echando al entrenador una super plantilla que tiene esto del Fútbol es una división es muy difícil y yo creo que hay que confiar en esta gente porque a mí lo que más tranquilidad me da es que lo que estamos recibiendo este año es un añadido nadie esperaba por ello y estamos disfrutando y yo creo que este equipo tiene que hacerse lógicamente a uno o dos o tres años vista tiene que hacer un equipo muy competitivo muy hecho en la división que esté que si subimos este año pues sería ya impresionante impresionante si no habría que intentar el año que viene al otro porque este es un equipo en formación yo quitas a tres futbolistas y el resto de futbolistas tienen todos menos de 23 años y eso es una cosa a destacar y para hacer un bloque como ha hecho la Real Sociedad y como ha hecho en su día el Celta también con Hugo Mayo y Aguaspas y compañía yo creo que Javi Rico viene precisamente de Zubieta y es la idea que tiene aprovechar esta hornada de jugadores de la generación del 98 del 2000 y formar y luego si hay que vender que se venda por 30 kilos como hacen ellos no vender por 2 milloninos uno y medio porque uno destaca un poco ojo que no hemos comentado David la ausencia de Neftal y Manzambi no sé si nos sobrepondremos a esta baja inesperada si se fue a Suiza a Suecia Suecia él es suizo-ongoleño y se va a Suecia estoy a Suecia estoy un trabajo de guas bueno yo es uno de los retazos si no me equivoco todavía nos quedan muchos bueno muchos no sé pero todavía nos quedan retazos torrecillesmos bueno sí porque este hombre lo hizo polvo dilapidó los mejores presupuestos que tuvo el programa del Sporting en segunda los dilapidó a ritmo de 14 fichajes cada año de manera más lamentable cada año con todo el respeto a los jugadores pero bueno hacer equipos no se trata de incluso a veces pasa que puedas hacer buenos fichajes y no logras hacer un equipo que era justamente todo lo contrario de lo que estaba comentando antes Lolo Gallego ha logrado hacer un equipo además un equipo en el que incluso va más allá del once inicial o sea tiene un equipo yo bueno voy a ser antagonista de Pelayo yo sé que él siempre va a la contra buscando esa oportunidad ese titular ese toque de atención está bien oye polémica eso es es un hombre polémico que te gusta ahí destacar digamos que Pelayo es el roncero de la hora rojiblanca muy bien perdón Pelayo perdón no quería no soy ni del maíz de 10 barzos o sea que me da igual muy bien yo lo que creo es que yo creo que realmente objetivamente y sin sentimiento el equipo no está para espero que no lo veamos pero no creo que esté hecho ni que está en la dinámica ni mucho menos el otro día de estar pensando en no bajar a segunda vez yo creo que esa dinámica la hemos logrado romper está muy bien el partido a partido porque es la lógica es lo que siempre se ha dicho en el fútbol no es una cosa de Simeone es lo de siempre céntrate en lo que viene y ya veremos aunque te centres en lo que viene tienes que estar pensando un poquitín más a largo plazo eso lo estará haciendo el entrenador digamos bueno tengo esto aquí esto ya en fin dicho eso Cartagena hablábamos el otro lo que pasa que hay que tener mucha precaución hablábamos el otro día que nos llegábamos a dos o tres partidos que eran importantes ya tenemos uno menos y no hemos logrado puntuar el partido del otro día yo creo que se podía haber empatado perfectamente es decir en el primer tiempo el segundo tiempo es verdad que fue muy plano pero en el primer tiempo se podía haber perfectamente marcar uno o dos goles y vete a todos a ver ya por no hablar del penante de Carmona y no volver a lo de antes ¿qué va a pasar con Cartagena? bueno pues tiene seis fichajes nuevos tiene entrador más o menos nuevo creo también lo habéis dicho vosotros sobre el papel tiene muy buenos jugadores lo que pasa que lleva una dinámica bastante complicada yo creo que si somos capaces a estar tranquilos en la línea de Gallego tranquilos sin ninguna prisa que vaya pasando el tiempo e ir haciendo el partidín yo creo que vamos a tener todas las esperanzas todas las posibilidades del mundo de ganar el partido yo espero que se gane el partido yo espero que no haya ningún tipo de programa también espero que haya que se incorpore gente de la que estuvo parada hasta ahora al once inicial y más allá de eso insisto yo creo que los próximos dos este partido el que viene bueno nos va a marcar un poco el ritmo el ritmo de poder seguir soñando o de mantenernos en un sueño a más corto plazo nunca más allá más abajo de eso ya se lo dejamos para otros que están a 30 kilómetros ellos sí que tienen que mirar un poquito más para abajo nosotros yo creo que no que es exagerado pero bueno nunca se sabe pero hay que tener optimismo y sobre todo ilusión que aguante el equipo al menos en playoff y quién sabe luego en el mes de junio si puede pasar algo importante pues muy bien señores lo vamos a ir dejando que no son horas para tenerles despiertos a estas horas nos hubiera gustado estar en los pisones como los últimos viernes recordamos que se espera que el próximo 6 de febrero tanto los pisones como Casayoli Las Peñas otros restaurantes que han cerrado definitivamente puedan estar al pie del cañón otros lo siguen haciendo pues en horario restringido con terrazas y con lo que les dejan Pelayo Barcia concejal de Forasturias Manuel Iñarra coordinador de Ciudadanos en Gijón David Alonso Medina coordinador de Por Gijón y Jorge Urlé Jorge Urlé Palacios con tu segundo apellido del Partido Popular en el Principado de Asturias un abrazo muy fuerte a los cuatro muchísimas gracias y nada y push a Sporting a ver si el viernes que viene Pelayo hablas de ascenso directo y no de permanente gracias chao un abrazo a todos un abrazo